Maesa, que te atrapas a ti, que me tocas tu tiempo, tu alma y tu cuerpo me iré. Que beba, que tenga valor, que no esté la tarde, que no te lo pierdas ni si quieres tu amor. Maesa, que conozco contigo la bendición de mi ser. Maesa, maesa, que no te hace preguntas si siempre está dispuesta a este peguen en el mundo. Que beba, que beba, que te atrapas a ti, 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 que te atrapas a ti. Que beba, que te atrapas a ti, que te atrapas a ti, que te atrapas a ti. ¡Suscríbete al canal!